Aquí no hay sombras, no procede tu sombra, no se abre paso. No hay siquiera trazas de ese nocturno follaje que siempre entabla tu aroma. Aquí todo es blanco, las palabras son blancas, níveos los tragos. Todos se pasan la máscara, todo se echa en la espalda su comunitario abrigo de nieve. Aquí no se moja el carbón con tu fuego en la mirada y tu sombra solo acecha. Yo sé que está acechando, sé que me prepara su viejo cuartel de dolores. Y aunque precedan aguijones tus caricias, surco esta meseta de ceniza, este frío extranjero, para arrancar la flor quemada en que se obstina tu veneno.